Es un congreso que va a reafirmar una línea política, va a enriquecer una línea política en función de la Agenda Patriótica 2025, que va a enriquecer esa Agenda Patriótica 2025 y que, por lo que han declarado los dirigentes, usted sabe que somos un partido compuesto por organizaciones sociales. El interés de debatir respecto a la candidatura del año 2019, y ahí yo tengo una opinión personal, que es que nuestro presidente Evo, por vías constitucionales, estrictamente constitucionales, debe nuevamente ser el candidato para garantizar la victoria. ¿Y su candidatura, vicepresidente? Bueno, se han mencionado varias. Hoy día oíamos al señor Carlos Mesa. Yo no vi esa entrevista que mencionaba el referéndum mediante la recolección de firmas, el referéndum convocado por vía presidencial. No olvide que un referéndum puede ser superado por otro referéndum. Y esta es una vía constitucional. ¿Se puede en esta legislativa? El año que viene, sí. El año que viene, sí. El año que viene puede ser nuevamente convocado, o el subsiguiente año. Es una de las opciones. Otra de las opciones que han mencionado algunos constitucionalistas es la interpretación constitucional de los derechos. Otra de las vías que se ha mencionado de parte de fuerzas opositoras es un enroque de puestos. En fin, son varias de las opciones que hablan de que estamos no solamente ante una, sino ante cuatro o cinco vías constitucionales que podrían habilitar una futura candidatura del presidente. ¿Ustedes saben que yo he manifestado una posición personal? Y mi posición es muy clara. Quiero estar en la línea de fuego, en la línea de combate. Y la línea de fuego y de combate es hoy la sociedad civil. Es en la sociedad civil. ¿Pero qué va a hacer lo que hace, presidente? ¿Se lo proponen en el Congreso nuevamente? Voy a buscar convencerlos de la oposición, de que hoy el MAS necesita reforzar uno de los aspectos donde estamos más débiles, la sociedad civil, la lucha por las ideas, la lucha por el sentido común. Y ahí creo que yo puedo aportar de mejor manera que en el ámbito de la vicepresidencia. Voy a buscar convencer a los compañeros. Gracias.